Cuando inicié mi carrera artística profesional en el año 1962, di mi examen de teatro en la Universidad Católica de Chile con algunos diálogos clásicos y un monólogo chileno de Joaquín Fabres Ahumada. En ese examen fui rechazado, pero nunca dejé de interpretar el monólogo de Ahumada y quejó. Loret de Patrón, me acaban de dar la receta. Cinco años y un día. Calcule una cana completa. Está bien nomás. Cualquiera en mi caso lo mismo hubiera hecho. Cinco años y un día, bien nomás. Al pecho. ¿Qué le hace al pescado a la agüita salada? Cinco años, hombre. Bien nada encuentro. Más peor es llevar una sombra que adentro tu híta la vida. Por Dios, por patrón, mire, yo lo voy a explicarle. Yo estaba en el puerto recontra embromado. Y pa' más recacha todavía, enreado con una julana que ya conocí. Me fui pa'l caliche buscando fortuna. La hice, me vine y encuentro a la hijuna tallando con otra. Amigo pa' más. Crache, no, córte, la... Ya no me escribía. Claro, que me iba a escribirme. Por eso las paré, me embarqué y me vine. El lío, me dijeron. Lo busqué y lo hallé. Está bien, lío, ¿eh? Me hiciste la talla. Bien te aprovechaste, por perro canalla. Pero hay que ser hombre pa' reírse de mí. Defiéndete. ¡Toma! Y saca en la cara. Chavazo va el lindo patrón al suelo. Se para y me dice. Está bien, la peleamos. Él pelea su quisca y yo mi cuchillo. Encáchate, Ponce. Estoy listo, Juan Lillo. Entonces agarra eso. Cortón te quedó. Estamos los dos solos, patrón. Dos que se entretienen. ¡Chi! ¡Chi! ¡Dajo van! ¡Chi! ¡Chi! ¡Dajo vienen! ¡Ay! Y él que tiró el tajo. ¡Y él que barajó! ¡Y él! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay! De repente, corcho. Me cuecho un carrillo. Me tiro y... ¡Ya! 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 Te fuiste, Juan Lillo. Cortado de un viaje de una puñala. Echió, Juan Lillo. Quietito en el suelo. Ya estamos, mi hija. Cancelado. Partí. Partí. No salgo, me asombro. Un día en el puerto, chupando, me agarro de un hombro. Por fin te agarramos, me dicen, vení. ¡Eh, pero! Bueno, puñador, después ya se sabe, la cana, el proceso, pero como diablos me agarraron preso. ¿Me habrá amarrado la maiga? ¡Ah! ¿Qué sapo me dio? ¿Qué sapo me dio? Total, ya estoy sentenciado. Bueno, así a mí me gusta. Servido y pagado. Cinco años y un día, bien nomás, los cumplo. ¿Y qué fue? ¡Ah! Tieno, ya está. Tieno, ya está. Tieno, ya está. Gracias por ver el video